La Ronda La Ronda pasa y no pasa, la Ronda viene y no viene, es como tu corazón no sabe a quien entretiene, levántate, levántate morenita, levántate resalada. Levántate que ya viene el lucero de la mañana, levántate. Levántate que ya viene el lucero de la mañana, levántate, 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 levántate. Levántate que ya viene el lucero de la mañana, levántate, levántate, levántate. Levántate que ya viene el lucero de la mañana, levántate. Levántate que ya viene el lucero de la mañana, levántate. Levántate que ya viene el lucero de la mañana, levántate. Si no tienes quien te oiga Aquel que te había de oír Me está rondándole a otra Levántate Levántate morelita Levántate resalada Levántate que ya viene el lucero En la mañana Levántate Levántate resalada Levántate que ya viene el lucero Levántate resalada La plaza Levántate resalada Gracias por ver el video.